Dice que no, que en la vida no se muestra, ¿qué? Me siento bien, es mejor que llegues solo, señor Porque yo te busqué antes y fracasé, confundí la sabiduría No me sorprendiste del amor, desconfié en tu piel Y hasta el juego lo vencí Pero al fin te encontré, me encontraste tú O quizás fue el amor que al final ya te ató Pero al fin te encontré, me viví y no dudé Sé que me equivocaba, fue para curarme en el pasado Porque solo te quito un amor Gracias por ser Alegría, mi poesía, me da siempre por la gracia Tu presente y tu futuro, quiero ser Porque yo te busqué antes y fracasé, confundí la sabiduría Solo te lastimé El amor de escoger, me dudé Y hasta el juego lo vencí Pero al fin te encontré, me encontré No habrás sido tú O quizás fue el amor que al final ya te ató Pero al fin te encontré, me viví y no dudé Sé que me equivocaba y me iba a no curar Y hasta el juego lo vencí y no dudé Arriba los enamorados Pero al fin te encontré, me encontraste tú O quizás fue el amor que al final ya te ató Pero al fin te encontré, me viví y no dudé Sé que me equivocaba y me iba a no curar Amor en el pasado Porque solo te quito un amor Gracias, oye, de verdad Un ruego Amor en el pasado